Le vamos a dar la bienvenida hasta ahora y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para Todo el País, al doctor César Bazán Naveda, él es el decano del Colegio de Abogados de Lima. Qué gusto saludarlo, doctor. José, y muchas gracias por la invitación. A ver, ayúdenos un poco a interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? En primer término, el Tribunal Constitucional ordena la liberación de Alberto Fujimori. Pero también ayer, en horas de la noche, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado un requerimiento al Estado peruano no ejecutar el fallo del tribunal que ordena liberar a Alberto Fujimori. Por favor, lo escucho. Bueno, este problema tiene una larga data. Se inicia con las condenas que tuvo el expresidente Alberto Fujimori por los delitos que ya son conocidos por todos y que estaba pulgando prisión. Hasta que el presidente Kuczynski le otorgó un indulto que denominó indulto humanitario. Un indulto que no fue bien recibido por la población. Lo que nos demuestra, como en este momento nos está demostrando, que estamos divididos en el Perú como consecuencia del terrorismo y como consecuencia de las acciones para controlar el terrorismo que hizo el expresidente Alberto Fujimori. Contra ese indulto se interpuso una acción y finalmente Fujimori interpuso su habeas corpus para poder obtener su liberación porque ya había sido indultado. Todo esto pasó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dispuso su excarcelación. Lo resuelto fue apelado y llevado ante la Corte Interamericana que en un plazo brevísimo dispuso que se suspenda la medida de liberación del expresidente Fujimori, que ya había sido liberado y que fue recapturado. Con ese propósito se le mantiene entonces en Barbadillo todavía preso. El Tribunal Constitucional resolviendo finalmente lo que estaba pendiente en el habeas corpus dispuso la libertad de Alberto Fujimori que se cumpla con la resolución anterior. Y entonces aquí vienen varios conflictos de fondo. El primer conflicto de fondo es ¿debemos o no debemos obedecer lo dispuesto por el Tribunal Internacional? Y el principio fundamental de todos los estados es el principio de soberanía. Separemos este caso de los nombres. Separemos de que es Fujimori, que son los deudos, quien fuera. El Perú es un país independiente, autónomo, si lo es. El Perú, para demostrar que es independiente y autónomo, tiene su organización social, tiene su poder ejecutivo, su poder judicial, su poder legislativo, si lo tiene. El Perú, entonces, en cumplimiento de esa independencia, tiene un principio constitucional que se llama soberanía. ¿Es un pueblo soberano? Sí, sí es un pueblo soberano. Entonces, ¿tiene que cumplir lo dispuesto por otros países? No, no tiene que cumplir lo dispuesto por otros países. Sin embargo, ha firmado un tratado en el cual se somete a las decisiones de la Corte. Y así como Estados Unidos, como España, o como cualquier país de América, o de Europa, o de Asia, tiene que decidir ahora, entre su principio de soberanía y decir, no cumplo con lo que no está de acorde con la legislación interna de nuestro país, o decir, sí, sí cumplo, y entonces pierde soberanía. Ese es el tema de fondo en materia de derecho. El Tribunal Constitucional ha dicho la soberanía es la que prima. Y nos guste o no, el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Puede ser que no estemos de acuerdo. Definitivamente no estamos de acuerdo porque en que se ha liberado Fujimori por los crímenes que ha cometido. Pero lo real, lo que en derecho existe, es que se ha dictado un indulto, que es una facultad presidencial. Y nos guste o no nos guste la comida, la tenemos que comer. Este es el caso típico, por ejemplo, de una sociedad conyugal. A casa, un hombre y una mujer, y los dos, de acuerdo con el Código Civil, deben hacer la vida de consumo. Deben ser uno y trabajar bien. Pero finalmente se pelean. Y cada uno se va a vivir por su cuenta. ¿Se le puede impedir? No, no se le puede impedir. Lo que dice el requerimiento también del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido ayer en Horas de la Noche, es que le pide, le requiere al Estado peruano, al gobierno, no ejecutar el fallo, porque esto va a ser evaluado por la propia Corte. Sí, efectivamente. En términos diplomáticos, en realidad se le dice requiere, pero si fuera en términos judiciales, deben entender que se requiere como ordena. Ahora ese es el problema. Tiene facultad para ordenarnos. ¿Y qué puede pasar? Le voy a plantear dos escenarios. Uno, que se cumpla lo decidido, la resolución del Tribunal Constitucional que ordena la escarcelación de Alberto Fujimori. ¿Qué puede pasar si el Estado peruano, la Presidenta de la República, dice vamos a acatar la decisión o el requerimiento planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué puede ocurrir? En verdad nada, porque estaría cumpliéndose el tratado y por lo tanto sí hay facultades suficientes para poderlo hacer cumplir. Claro, lo que se va a generar internamente es un desorden, como se puede notar. Lo que usted decía, el principio de soberanía. Y lo que usted decía ahí, está el principio de soberanía. Los dos extremos están previstos en la Constitución. El cumplimiento de los tratados, uno. Y el principio de soberanía, dos. Ahora nos toca a nosotros como país decidir cuál es el más importante. El principio de soberanía o el principio del cumplimiento del tratado. Se lo pregunto como jurista. ¿Qué nos toca? ¿El principio de soberanía o el principio de tratados? El principio de soberanía, porque esa es la afirmación de la existencia misma del Estado. Porque si no, pasaríamos a ser un Estado subordinado. Esto va a generar, sin lugar a dudas, con la experiencia que usted tiene, doctor Bazán, nuevamente una polarización en el país. Sí, claro. La ha generado. Ya ve usted algunas manifestaciones en la calle, ya ve pronunciamientos, ya ve gente que discute de un lado, de otro lado. La herida no ha cerrado. No se le ha dado el tratamiento suficientemente bueno como para hacer que la herida que nos divide a los peruanos desde hace mucho tiempo atrás cierre. Y el tribunal, la Corte Interamericana no ha sido precisamente el mejor lugar para cerrar esas heridas. Porque recuerde usted que esta Corte ordenó al Estado peruano a pagarle a los familiares de los terroristas por daños que ellos habían cometido al Perú y sin embargo salieron al revés como si fuera una indemnización a favor de ellos. Y eso sí, definitivamente no estaba bien y tal vez esos fueron los momentos en los cuales mejor que nunca se hubiera dicho no cumplimos este mandato de la Corte Interamericana y no estaríamos en este tipo de discusión porque ya se hubiera fijado un precedente. debíamos haber cumplido con pagar a aquellos que son los deudos de los que nos mataron a nosotros que nos mantuvieron durante más de 10 años o 15 años o 20 años en su sobra que nos impedía a nosotros salir libremente porque ponían una bomba en un centro comercial y no sabíamos si íbamos a regresar vivos entonces ese fue el momento para discutirlo. Ahora se está discutiendo sobre una persona y por lo tanto la polarización es natural. Se habla de derecho humanitario sí, se habla de derecho humanitario del señor Fujimori y cuál es el derecho humanitario de todas las víctimas que fueron las consecuencias de los actos por los cuales fue condenado. Entonces ahí como digo hay un choque de intereses en materia de derechos me refiero. En el plano ya internacional hay países ayer lo escuchaba con mucha atención declaraciones de prestigiado constitucionalista el doctor Domingo García Belagún decía hay países que no han acatado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se ha prevalecido el principio de soberanía entonces esto que puede ocurrir ya en el plano de la esfera internacional porque quienes se oponen a esto dicen nos vamos a convertir en un país paria nos convertimos en un país paria si es que no acatamos la decisión de la Corte bueno Estados Unidos no acata las decisiones de la Corte y no se ha vuelto un país paria Inglaterra no acata las decisiones de la Corte Interamericana o inclusive de la Corte Europea y tampoco se ha convertido en un país paria entonces nosotros debemos decidir nada más ahora en materia jurídica para hacerlo totalmente desapasionado el principio de soberanía o el principio de cumplimiento de los convenios internacionales y usted en realidad ha enmarcado en esas dos figuras cómo se está desenvolviendo este hecho o nos ponemos firmes como un país soberano o acatamos las decisiones de convenios suscritos dentro claro entonces sí todos los convenios obviamente obligan a los países hasta el momento en el cual el país cualquiera que se sea diga nosotros ya no acatamos este convenio porque no conviene a nuestros intereses es decir no conviene a los intereses de los peruanos o no conviene a los intereses de los ecuatorianos o no conviene a los intereses de los brasileños porque primero que todo en cada estado está el principio de soberanía que es el que marca la existencia misma del estado para no convertirse en un estado dependiente por no decir un estado sumiso a los mandatos de otros países ahora permítame abordarle otro tema yo le agradezco la gentileza de atendernos sé que usted tiene una agenda bastante apretada doctor pero permíteme tocarle otro tema también que está en la actualidad el caso de la fiscalía el caso del ministerio público cómo está observando usted esta situación hay que observarla con detenimiento porque es una investigación que recién ha empezado entiendo que el día de hoy en la madrugada se le ha dado libertad al principal investigado que es Villanueva y que este ha ofrecido su colaboración para aclarar todos los hechos y es más he visto también que hay un informe preparado por un fiscal en el cual se señala que sería un colaborador eficaz bueno colaborador eficaz es aquel que admite que es culpable de algo y que va a ayudar a encontrar aquellos que están dentro de la red y que son los principales las principales personas involucradas en la comisión de delitos ahora no sé exactamente qué delitos son los que le han imputado a Villanueva porque el solo hecho de que existan chats cambiando opinión o intercediendo a favor de uno u otro no es de por sí un delito salvo que estén hablando de un tráfico de influencias pero como estamos suponiendo entonces y no es bueno suponer para dar algún tipo de opinión esperemos un poco más que avancen los acontecimientos se han revelado que hay una serie de material por investigar se han encontrado tanto en la casa como en la oficina de Villanueva y entonces hay que darle un tiempo los diez días se cumplen el día de hoy y hoy tiene que definirse cuál es la situación de Villanueva y la situación del proceso si se abre una investigación con la carpeta fiscal correspondiente y en cuyo caso tendría que señalarse cuáles son los hechos y los posibles delitos que se estuvieran cometiendo y iniciar la investigación en la forma correspondiente doctor y hoy también hoy también la Junta Nacional de Justicia evalúa si va a suspender o no va a suspender a la fiscal de la nación esto es procedente o no es procedente y justo en ese caminero para que la Junta Nacional de Justicia pueda suspender a la fiscal o pueda destituirla debe tener pruebas pruebas suficientes para acreditar la inconducta funcional por parte de la fiscal y esas pruebas no han llegado aún porque recién están en la etapa de recolección de información y entonces no es bueno que una institución tan seria que debe garantizarnos el derecho a todos como es la Junta Nacional de Justicia o como sería el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema o cualquier juez adelante opinión solo por hechos que han sido difundidos en la prensa que tiene la obligación y el derecho de informar que me parece muy bien pero que no son elementos probatorios todavía entonces no es el momento en el cual la Junta Nacional de Justicia podría hacer un pronunciamiento de esa naturaleza lo que pasa es que ellos están involucrados en un proceso a sí mismo a sí mismo porque también se va a pronunciar el Parlamento de Perú respecto de la destitución o suspensión de miembros de la Junta Nacional de Justicia entonces la Junta Nacional de Justicia está luchando por su propia sobrevivencia y para lograr su propia sobrevivencia está atacando a quien le formuló las denuncias que es la fiscal así no se debe manejar las cosas por personas que actúan de manera seria de manera que tenga que actuar garantizándonos a todos nosotros el derecho a la imparcialidad y no a resolver por sus propios intereses hago una invocación a la Junta Nacional de Justicia para que examine con cuidado lo que está haciendo le ha abierto a la Fiscal de la Nación un proceso inmediato es decir un proceso en el cual se supone que ya no hay nada que probar porque todos los hechos están probados y lo único que hay que hacer es juzgar la modalidad o tipo de inconducta si tipifica o no dentro de los alcances de una medida de suspensión o de destitución esa etapa no ha llegado todavía porque es claro que recién estamos en los primeros pasos de una investigación y no se puede de ahí saltar a conclusiones y decir es culpable fulano o sultano no si recién están juntando las pruebas todavía no saben de qué delito me van a acusar y entonces resulta absolutamente prematuro hacia dónde nos está conduciendo esta situación en el ámbito jurídico en el ámbito del respeto del marco legal doctor César Bazán a desórdenes a desórdenes y a dar un mal mensaje a todos los peruanos y en realidad a todo el mundo que nuestras instituciones que deben ser garantes de la seguridad jurídica de nuestro país actúan apresuradamente actúan antes de tiempo actúan por intereses propios y no cuidando los intereses de la nación invocamos a los fiscales que están haciendo la investigación a la Junta Nacional de Justicia al Congreso de la República que mediten bien sus decisiones y las tomen calmadamente ahora también hay un elemento que resulta reprobable y lo decimos y lo hemos dicho muchas veces mire usted no es que el periodista cometa una infracción porque busca la información el problema no es ese el problema está en quienes dan la información se supone que estas investigaciones deben ser absolutamente reservadas y nadie debe tener conocimiento y se filtran fotos de las declaraciones inclusive de las firmas de aquellos que están siendo investigados quien las filtra para que las filtra obviamente para ir induciendo a la opinión pública a encontrar inocente o a encontrar culpable a una persona eso no está bien los señores fiscales deben tener mucho cuidado en las cosas en que están haciendo están haciendo que la política sea la que gobierne los procesos y no los procesos los que tengan que resolver la situación política de los demás así que si queremos tener un país que desarrolle y despegue en materia económica debemos darle seguridad jurídica debemos garantizar que los sistemas funcionan aquí en el Perú y estos sistemas están inmaduros en este momento doctor César Basán muy reconocido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional muy amable como siempre que tenga buen día Música Música ¡Gracias!